¿Qué tal amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar la intervención que hizo el Presidente de la República a propósito de la cumbre de los denominados tres amigos de la región norte del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Vale la pena hacer algunos comentarios a este respecto. Es innegable que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte aceleró la economía regional de estos tres países. La evidencia así lo muestra. Convirtiéndolo en un espacio fundamental en la parte económica y comercial de mayor importancia en el mundo. Para México el Tratado Comercial ha sido fundamental. Aceleró el proceso de industrialización. Integró cadenas de valor económico vinculadas al sector automotriz y dio paso a la emergencia de entidades federativas robustas en la parte industrial como son los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Coahuila y Jalisco, entre otros. Para México el Tratado Comercial representa el 84% de las exportaciones, el 46% de las importaciones y el 66% del comercio total regional. Evidencia muy puntual, muy fundamental para entender de que más allá de las disparidades regionales que ha generado particularmente en México ha empujado sin duda el crecimiento económico y los procesos industriales en el país. La inversión extranjera directa acumulada es de 339 mil millones de dólares equivalentes al 54% de la inversión recibida en México. El camino, la ruta de la inversión productiva extranjera en México cada día, desde 1995 particularmente, ha ido en ascenso. Y eso me parece muy puntual. La precisión que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en su participación en esta cumbre de los tres amigos desde nuestro punto de vista fue correcta. Es cierto que la región de América del Norte enfrenta una de las competencias más voraces, más relevantes en el mundo que es la competencia con China. Y en ese proceso habría que visualizar que estos tres países México, Estados Unidos y Canadá puedan ser aliados estratégicos para posicionarse en un mejor debate de la parte económica y comercial y ser, digamos, la referencia de la economía global. Por eso, aseverar que el tratado comercial entre estos tres países ha sido acertada, esta es la visión del propio gobierno federal, que es un punto de vista del presidente. No es una exageración esa puntualización. Por el contrario, es una consideración correctamente evaluada. Esta relación comercial ha sido positiva para los tres países y en el caso nuestro ha acelerado los procesos productivos, laborales, en determinadas entidades federativas, pero que poco a poco se vienen irradiando en el conjunto del país. Hay que señalar, la competencia mundial ha girado en torno a la acelerada expansión de China y a la incidencia que este país ha tenido en el comercio mundial. Por eso, considerar al TEMEC como un instrumento importante para combatir desde el punto de vista productivo la producción en términos del desarrollo industrial de productos con alta competencia en bienes manufactureros me parece que es clave en este análisis. Observemos algunos de los datos que el presidente Andrés Manuel puso en la palestra. Actualmente México, Estados Unidos y Canadá representan el 13% del mercado mundial, en tanto que China participa con el 14.4%. Cuando ponemos estos números en perspectiva, pues debe haber una preocupación para estos tres países. En 1990, la contribución de China era de 1.7% al mercado mundial y la de la región de América del Norte del 16%. Es decir, se han invertido los papeles. Y esto no lo podemos dejar de puntualizar y los gobiernos en turno de estos tres países, pues deben abocarse de manera prioritaria a atender este cambio en la tendencia, no solo en la parte económica, sino en la parte comercial. Nosotros pensamos y coincidimos con el planteamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que las ventajas de la región del T-MEC en efecto son muy vastas. Se cuenta con una talentosa fuerza de trabajo en la región, desarrollo tecnológico, riqueza de recursos naturales, una movilidad de mercancías y de personas poco costosa y una demanda potencial de más de 500 millones de consumidores. Es indudable que China concentró su atención en la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico, a tal grado que se ha convertido en el principal proveedor de microconductores y de componentes de la industria automotriz. Solamente por relacionar estos tres ámbitos de ramas productivas. Pero es un gran productor de acero a nivel mundial, determina incluso precios del acero en el mercado global, es proveedor de productos electrónicos para distintos procesos de la producción, es clave en la parte de componentes de la industria electrodoméstica y estamos avasallados por productos comerciales de ese país. Y esto me parece que es innegable en la perspectiva que estamos planteando. Son varias las lecturas que resultan de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre. Es cierto que el tratado es un instrumento efectivo para consolidar procesos productivos e integrar cadenas de valor manufacturero. Es un importante vehículo para fortalecer los mercados internos. El T-MEC es un nicho muy atractivo para la inversión productiva en cadenas de valor industrial manufacturero. Y es el momento, así lo considero, para voltear en México como el centro de la producción industrial de la región y con ello abatir las distancias y costos. Y lo más importante, posicionarse como la región más competitiva del mercado global. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, done sangre.